un giro a la interfaz de la, a nuestra interfaz de la corte real. Sí, sí, o sea, yo que sé, en plan en Ayutia y mogollón de maravillas. Hoy vamos a jugar al EU4, chicos, para sorpresa de nadie. Buenas a todos y bienvenidos al octavo primero, octavo, octo, octo, octo algo. Bueno, me entendéis, el diario desarrollo 81 del Cruiser Kings 3, no sé cómo sería. Octo, no me voy a calentar con eso. Vamos a echar un vistazo a unas experiencias de nuestra corte real, unas características de pago de la expansión con el octogésimo primero. Este octogésimo me suena como a centenarios, ¿sabéis? La que estás hablando de, de hecho, cientos años, pero bueno, puede ser, ¿no? Bueno, cuando alcancemos el rango de rey o emperador como un gobernante feudal o de clan, habremos puesto la fundación de nuestra corte real. Podemos ir a verla gracias a un botón en la interfaz principal. Este botón va a destacar algo interesante para hacer en nuestra corte real en todo momento. Por ejemplo, si tenemos un nuevo artefacto de la corte. Vale, vemos que al pasar el ratón por encima nos pone, tienes una cosa sin atender en tu corte. Y ahí, pues, podemos hacer clic y decir, ok. Podemos ver a cualquiera que esté, perdón, podemos ver la corte real de cualquier otro personaje con un, gracias a un botón, a la derecha de su personaje. Bueno, a un lado de su personaje. Que entiendo que el botón es este de aquí arriba, ¿vale? Lo podremos, podremos acceder a ver la corte real, en este caso del emperador del Sagrío Imperio. La corte real está dividida en tres fragmentos. La sala del trono, la grandeza de la corte y los artefactos de la corte. Cuando entremos en la corte real, apareceremos directamente en la sala del trono. Te confirmo que sí lo acabo de buscar. Octogésimo primero, vale, vale. ¿Qué vamos a jugar? Ahora haremos una encuesta, ¿vale? En plan, votamos, yo qué sé, Etiopía, Kilwa, Mutapa, algo así. En fin, aquí podemos ver a varias personas haciendo peticiones y otros asuntos que estén en marcha en nuestra corte real. Y podemos interactuar con ellos. Estos tipos de eventos ya fueron descritos en el Diario de Desarrollo 75. Y cualquier personaje inspirado que esté presente o tenga proyectos en progreso también se mostrará aquí, en la parte izquierda de la pantalla. Imperator, sí. Corriendo. Bueno, no hay mucho, si no hay mucho sucediendo, puedes elegir la opción de convocar a la corte, invitando cortesanos y vasallos por todo el reino para que se arrodillen ante ti, ¿vale? Que estamos convocando a la corte. Que recordad que costaba prestigio, no sé si 300 de prestigio o algo así, ¿vale? Aquí lo estamos viendo, como comienza un poco el progreso de convocatoria. Bueno, si estás en la corte de tu señor, también te puedes acercarle para que escuche tus peticiones razonables. Como ya se vio en el Diario de Desarrollo 74. ¿Vale? Buenas, Barón Rojo, ¿qué tal? Y aquí estamos haciéndole una petición al señor. Bueno, vamos a hablar de la segunda parte de nuestra corte real. Echando un vistazo a la grandeza de nuestra corte. Cuánta tienes, varios artefactos que le están, varios factores que le están afectando y más. La grandeza ya fue explicada en el Diario de Desarrollo 61, pero básicamente es una medida de cómo de conocida es tu corte. Y cada nivel te va a dar más beneficios. En tu nivel de grandeza actual, tu grandeza base y los niveles desbloqueados se mostrarán en una barra grande en el centro de la pantalla. En la imagen debajo, puedes ver si estás ganando grandeza cada mes debido o si estás debajo de la base en la que tendrías que estar. Nuestro nivel actual es de 4 y no tenemos grandeza suficiente para mantener este nivel que lo hayamos desbloqueado antes. Entonces, pues va a empezar a decaer. Bueno, vemos que al estar en un nivel de grandeza 4, estamos ganando menos tiranía con nuestras acciones. ¿Vale? Si nuestro nivel esperado es el nivel de grandeza 7, pues ahí ganaremos otras cosas, ¿no? Los bases van a aceptar más en general que quieras tutorizar a alguien. Vas a tener más probabilidad de encarcelar a alguien y vas a tener más opinión de tus cancilleres. Muy interesante eso, ¿eh? Tenemos unas expectativas también por estar en este nivel. La grandeza también se refleja en otras formas. Si tienes mucha grandeza, verás que la sale es más lujosa y aparecerán nuevos artefactos y nuevos muebles en tu corte. Hostia, miradla aquí al nivel 10, cómo cambia. Fijaros que es morado o lila. La interfaz, un poco la parte visual. Una gran fuente de grandeza es cuántas amenidades están disponibles para tus cortesanos y visitantes. Proveerles de excelentes amenidades se asegurará de que tu nombre sea bien conocido por todo el mundo. Aquí tenemos, por ejemplo, pues cómo tenemos colocadas las amenidades, ¿no? Que son la ropa, la comida, los sirvientes y el alojamiento, ¿no? Cuando nos estamos dejando en todo en total. Es bastante caro, ¿eh? A lo tonto. Bueno, bastante caro entendiendo que todo esto es un coste mensual. O sea, vas a tener que tener dinero sí o sí. Si no, vamos a estar jodidos. Vale, y aquí, por ejemplo, puedes cambiarlas, ¿no? Lo cual, pues entiendo que costará más dinero. Se ve muy chévere. Espero que saquen esto para comprarlo. Todo el mundo quiere que lo saquen ya para comprarlo, Salomón. Pero bueno, tipos de cortes. Vale, recordad que anunciaron que había varios tipos de corte. No sé si en función de visual. A ver, siempre te van a dar elegir entre dos tipos de corte basado en el etos de tu cultura. Y cambiarlo costará prestigio. Si tu cultura cambia, mantendrás tu antiguo tipo de corte. El tipo de la corte real afecta dos cosas. Qué consigues del nivel de grandeza y qué consiguen tus cortesanos al ser parte de esta corte. Algunos niveles de grandeza que alcances serán siempre los mismos independientes. Las recompensas serán las mismas independientes del tipo de corte. Pero algunas cambiarán un poco. En una corte diplomática, el nivel de grandeza 4 te hará ganar menos tiranía. Mientras que en una corte guerrera te hará ganar más tropas. Estoy mirando y farmeando monturas en el juego, pero quiero jugar al EU4. Al terminar el farmeo diario, luego te pones a jugar al EU4. El EU4 te trae algo para joderte o dificultarte. Te trae más cosas que tener en cuenta. Y eso siempre es como pros y contras. En plan, tienes más cosas de las que estar pendiente. Puede ser positivo y negativo. El retail, ahí está. Y para los cortesanos, cada cortesano que esté en una gran corte real durante un gran periodo de tiempo, que son 5 años, ganarán un rasgo basado en su tipo de corte. Vemos que hay 5 rasgos. Cada uno de estos rasgos tiene 2 niveles. Si tu corte es de nivel de grandeza 5, los cortesanos conseguirán el primer nivel. Y el segundo aparecerá a partir del nivel de grandeza 8. El segundo nivel vendrá con bonus extra y puede ser especialmente útil si planeas que esa gente sean tus vasallos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el nivel 1 de una corte guerrera. Consiguimos más marcialidad y destreza. Y el nivel 2 sería mucha más marcialidad y destreza. Menos mantenimiento de los hombres de armas y más experiencia mensual del estilo de vida. Está muy guapo eso. También podemos ver los artefactos de la corte. Y podemos elegir dónde queremos que se muestren. Eso está guapo. Y como los artefactos del inventario nos van a dar un bonus si están activamente mostrados en nuestra corte real. El principal propósito de esto es incrementar la grandeza de nuestra corte. Pero también nos den algún bonus adicional. Para la mayoría de los artefactos de la corte. Solo habrá un único espacio para colocarlos. Bueno, pues aquí nos hemos dado una vuelta por la corte real de Crusader Kings 3, chicos. Está guaparda. No podemos esperar para jugar con ella. En fin, chicos. Ha llegado la hora de comenzar la votación. Vamos a echar un tremendo gameplay del EU4 Origins que tengo bastantes ganas.